¿Te imaginas que te aparezca este hombre extraño de acá mientras juegas Roblox? Pues esto le ocurrió a Pablito. Él simplemente quería divertirse y de repente le sale esta criatura tan extraña. Por precaución se alejó, pero este lo seguía siguiendo. Al final no tuvo otra opción más que huir del lugar. ¿Qué hubieras hecho tú en esta situación?